amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy tenemos acá un sanzon a21s la cual tiene bloqueo por falta de pago claro gente entonces como podemos ver nosotros este equipo se nos ha quedado en esta pantallita y esto es una solución muy rápida y muy factible gente para que ustedes lo puedan solucionar como ustedes pueden ver cuando yo entro ajustes automáticamente me sale el aviso de claro y no me deja de ingresar a ninguna otra opción gente cuando ustedes no tienen chance gente de entrar acá yo les voy a explicar cómo deben hacer tienen que reiniciar nada más el equipo rápidamente reiniciamos entonces reiniciamos el equipo de claro entonces y esperamos que se nos encienda al menú principal ahí vemos que ya nos está reiniciando vamos a esperar nada más gente que se nos encienda para continuar con el proceso listo una vez que ya se nos reinicia rápidamente vamos a deslizar vamos a colocar nuestra clave y vamos a ir donde ajustes gente esto hay que hacer un poco rápido para que el equipo obviamente no nos aparece ese anuncio nos vamos a ajustes y vamos a ir hacia la opción donde dice acerca del teléfono acá información de software y acá vamos a presionar cinco veces número de copilación uno dos tres cuatro cinco perdón cinco o seis creo es pero lo importante es que les salga que pongan la clave ahí nos dice que se activó modo desarrollador en la parte de abajo y como tú puedes ver se me volvió a aparecer el anuncio que vamos a hacer acá gente como ya activamos modo desarrollador vamos a minimizar el anuncio vamos a dar las tres rayitas y vamos a ir ajustes para volver hacia atrás y si te sale nuevamente minimizas vas a las tres rayitas y te vas nuevamente hacia atrás gente listo nos vamos a ubicar en el menú acá para eso yo hago lo siguiente vamos a opción desarrollador y te abre esta opción nuevamente lo minimizas las tres rayitas y rápidamente recorres hacia arriba gente creo que está la opción por la casa de la parte última que es una opción límite de proceso segundo plano que dice este método sirve para cualquier equipo gente acá está límite en proceso segundo plano lo vamos a poner listo ahí no me dejó lo voy a minimizar lo voy a poner sin proceso gente listo una vez que han encontrado esta opción en opción desarrollador abriendo casi la parte final gente nos vamos a dar cuenta que la aplicación nos va a dejar trabajar en este caso ahí nos aparece pero ya nos está dejando trabajar y así es que ustedes les aparece entonces esta aplicación así seguidamente lo que vamos a hacer es cerrar todas las pestañas gente y ya no nos va a volver a aparecer entonces para eso yo gente acá lo voy a dar más brillo el equipo me sigue apareciendo lo voy a minimizar nada más y esto dentro de unos momentos ya se desaparecerá gente y te va a dejar trabajar listo para eso también necesitamos datos gente lo que sería acá en el teléfono ahí me sigue apareciendo pero lo que voy a hacer es yo darle en omitir les voy a explicar cómo he desactivado esa opción gente en este caso la opción de claro que me sale acá les voy a explicar cómo he llegado para que no me pueda salir ahí nos vemos que no está saliendo muchas personas dicen no pero es que me sigue saliendo gente obviamente te va a seguir saliendo por un buen tiempo por eso algo de dos minutos eso te va a seguir saliendo pero después ya te va a aparecer por te va a desaparecer por completo gente entonces vamos a esperar ahí ahí vamos a cerrar la aplicación listo y acá nos vamos a conectar a wifi gente como tú puedes ver ahí así nos dejó deslizar el menú de arriba nos conectamos a wifi y ya tampoco nos aparece el aviso entonces acá me voy a conectar a un wifi como les estaba diciendo yo para descargar la aplicación listo y me conecto a la red wifi y me voy a ir gente acá hacia google me voy a ir hacia google ya nadie la aviso no me aparece antes de esto antes de descargar la aplicación les voy a explicar cómo lo hice gente primero cuando ustedes tienen chance tienen que ir a ajustes como les repito nuevamente ajustes listo van a ir hacia el último acerca del teléfono y van a dar clic en información de software y van a presionar acá 6 o 7 veces creo que es para activar modo desarrollador que ya muchos conocemos en número de copilación una vez que hayan activado su opción van a ir a volver hacia atrás hacia atrás y en la parte de abajo de acerca del teléfono les quedaría ya activada la opción de desarrollo que tenemos acá abrimos esta opción gente y acá lo que vamos a hacer es un dato muy importante vamos a ir hacia casi el fondo como les estaba diciendo para buscar la opción de límite en proceso en segundo plano límite de proceso listo acá lo tenemos límite de proceso en segundo plano entonces en este caso la aplicación viene a ser una aplicación en segundo plano acá lo dan clic tienen que buscar su opción en opción desarrollador gente y lo van a dar en sin proceso en segundo plano en este caso viene por lo general viene en límite estándar una vez que hayan hecho eso ya el aviso les va a tardar unos momentos para que se desaparezca pero ya se desaparece como ustedes pudieron notarlo listo para que ustedes puedan trabajar el equipo con tranquilidad gente listo entonces una vez que hayan hecho esos procesos lo que vamos a hacer es ir al navegador como les estaba repitiendo y descargar la aplicación que se llama la siguiente vamos a descargar lo que sería quickshot maker gente listo este es el nombre quickshot maker no se si lo logran ver quickshot maker lo voy a descargar yo de esta aplicación y en este caso me lanzan más opciones ahí gente listo una vez que ahí tenemos más opciones lo vamos a seleccionar cualquiera yo por ejemplo lo voy a descargar de la página de la parte de abajo les voy a explicar también algo acá gente más rápido para que ustedes no tengan errores quickshot maker de la primera página no nos funciona gente yo voy a descargar de acá de esta página que dice de esta página de acá descargar vamos nuevamente en descargar esperamos un momentico ahí nos va a decir que ya es descargado lo descargamos nuevamente y lo damos en detalles listo rápidamente ya se descargó lo abrimos lo instalamos en este caso si te pide activar orígenes desconocidos nada más lo vas a activar y lo vamos a abrir gente listo acá vamos a descargar que cargue todo el menú y acá vamos a tener en cuenta gente de la aplicación cual es la aplicación en verdad con que el nombre bueno yo por lo general lo conozco con un nombre de Cosity KVP pero la mayoría de equipos aparece en la parte primaria pero acá no lo tengo gente pero donde ahora se esconde vamos a buscar en la parte última rápidamente y acá está la aplicación que necesitamos gente la aplicación se llama SYDSDL esta es la aplicación que tenemos que buscar gente para hacer el proceso la aplicación última como tú puedes ver se desliza tres opciones más entonces cuando nosotros encontremos esta aplicación y es en la primera fila como les repito acá en la parte de arriba si yo lo tengo en la parte de arriba no va a haber problema gente no va a haber problema ustedes tienen que solamente hacer el proceso tal y como les estoy indicando en el video para que no tengan ningún error listo ahí está un poco más vistoso gente entonces y les voy a mostrar acá en el teléfono cuáles son las opciones que tenemos que conseguir como les repito el SDLL vamos a buscar ese el fondo y acá la tenemos esta es la aplicación que tenemos que conseguir gente SYDS perdón SYSDLL lo damos un clic entonces y te va a abrir varias opciones le vamos a coger el segundo nada más y lo damos en información de la aplicación listo acá nos va a abrir como tú puedes ver la aplicación que está instalada lo que vamos a hacer es desactivarla en la parte de abajo desactivamos listo y acá vamos a ir a notificaciones vamos a desactivar todo esto acá accesos lo vamos a teléfono lo desactivamos en este caso como la aplicación está desactivada ya nos permite solamente tendrían que desactivar listo ahí una vez que hayan hecho ese proceso ustedes se preguntaban también vamos a salir ya para el inicio se preguntaban si pueden desinstalar el Wichocot Maker si lo pueden desinstalar gente normal no hay problema una vez que han hecho ese proceso por ejemplo yo voy a desinstalar y también otra cosa tienen que desactivar opción desarrollador acá se van a ajustes y se van a opción desarrollador desactivan en la parte de arriba y listo gente una vez que hayan desactivado sus opciones ya el equipo se volverá como si nada vuelta a su misma configuración pero ya no te aparecerá el equipo perdón ya no te aparecerá el anuncio que siempre te estaba molestando bueno eso fue todo espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like nos vemos en un próximo video